Todos los abogados, porque he vivido eso y fue el litigio en la UACM, bueno, deje el problema de la justicia, es un problema filosófico. Háblame del derecho como el proceso debido. No, yo hablo de la justicia, pero la justicia se apoya en otro fundamento, que es justamente en los requerimientos del pueblo. Si la gente no come, quiere comer. Y si no come, es injusto el sistema que crea el hambre. Hay que hablar de la justicia, pero ellos no hablan de la justicia, hablan nomás que el derecho adquirido. Lo que pasa es que es injusto una persona que gana 600 mil pesos en un país en donde la mayoría no llega a 10 mil. Ah, no, pero es un problema de justicia. Sí, señor, ese es el tema. Pero la Suprema Corte habla del derecho. Este ha fetichizado al derecho. Y me gustaría hablar con ellos y los puedo destruir todos los argumentos con una teoría. ¿Se da cuenta? Entonces, una filosofía política crea una nueva actitud, una cosa distinta. De tal manera que ya contesté casi a las tres. Porque me dice, es un derecho adquirido injusto. Vamos a replantearlo. Y lo vamos a replantear. Usted no puede decir que es justo, porque si no, me puedo corromper. Entonces, usted cree que la única manera de no corromperse es recibir un sueldazo. ¡Ya está corrompido! Porque ya toma el dinero con fundamento, la legitimidad. Se pone acá. El dinero es lo que me puede hacer que entonces yo sea justo. No, ya por haberte asignado tú ese derecho, eres injusto y te contradices en lo que venga. Mire, a la Suprema Corte hay que hacerle un poco de teoría. ¿Ven? Eso es un principio.